Otro de los grupos invitados a la Noche de Cadena 100 son Sephard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Buen día! ¿Cómo estás? Oye, ¿estáis contentos de estar esta noche en la Noche de Cadena 100? ¿Qué significa para vosotros estar en nuestro evento? Oh, sí, sí. Estamos absolutamente contentos de estar aquí, hermano. Tenemos una gran arena aquí. No podemos hacer estos tipos de shows muy often, así que estamos muy contentos de estar en España. Estamos súper emocionados. No es la primera vez que ellos están en España. Ya conocéis a los fans españoles. ¿Cómo son los fans españoles? ¿Cómo se portan con vosotros? Los fans españoles son muy pasionados, muy emocionados. Nos han estado tweetando y nos han seguido con ellos. Y no podemos esperar a jugar nuestro primer show. ¿Habéis actuado alguna vez en un palacio tan grande, con tanta gente como el de esta noche? Hemos jugado en Australia, pero no en España. Así que estamos muy emocionados. Sí, nunca en España. Hemos apoyado a Keith Urban en Australia, y él estaba jugando arenas de este tamaño. Así que tuvimos que hacer eso cada noche, lo que fue bastante genial. Separ, muchísimas gracias por estar con nosotros. Os deseamos todo lo mejor para este 2015. La misma suerte que habéis tenido en el 2014 para este próximo año. Enhorabuena y hasta pronto. Muchas gracias, amigo. Gracias. Gracias.